¡Hola de nuevo! ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 3. Hoy, en nuestra clase de inglés para sexto grado, nos acompaña la profesora Gabriela Unzueta. Y cuéntenme, ¿a ustedes les gusta viajar? ¿Qué lugares les gustaría conocer fuera de nuestro país? ¿Sabían que en muchos de los destinos en los que pensaron se habla el idioma inglés? Pues qué mejor que irnos preparando para cuando podamos viajar, ¿no creen? Imaginen visitar un país lejano y poder entablar una conversación con sus habitantes. Sería increíble, ¿a poco no? Así que no hay pretextos, es hora de aprender. Pero antes, vamos con el Jolisto, quien nos tiene un consejo. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¡Listas, listos, listos, muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! ¡Hola, niñas y niños! ¡Bienvenidas y bienvenidos aquí, Aprende en Casa 3! El día de hoy nos acompaña nuestra querida maestra, Gaby Unzueta. Gracias, Larisa. Recuerden que es muy importante usar cubrebocas si tienen que salir de sus casas. Y no olviden lavarse las manos constantemente. Gracias. ¡Qué bueno que se están cuidando y usando cubrebocas! Tienes razón, Larisa. ¿Y ustedes, niñas y niños, se están cuidando? Es importante usar cubrebocas y lavarse las manos. Pero eso no es todo. Aquí les tenemos algunas otras recomendaciones. ¡Vamos a verlas! ¡No, don Leopoldo! ¡Keep your distance! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no. Keep your distance. O sea, hágase para allá. Mantenga la distancia. No, pues así sí entiendo. Sí, con todo gusto. Vámonos. ¿Así? El artista dice. Eat healthy food. Oh, tomato. You say tomato. Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. Very useful recommendations. Así es. Y lo mejor es que son muy fáciles de poner en práctica. Maestra, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Lo que vamos a aprender hoy tiene que ver con lo que aprendimos la clase pasada. ¿Y qué vimos la clase pasada? Estoy segura de que la mayoría de ustedes lo tienen muy presente. Pero por si acaso, nuestro amigo Rigoberto nos puede ayudar a recordar. Muy bien. Vamos a recordarlo con un repaso rápido. Con R de Rigoberto. Repaso rápido con R de Rigoberto. Hola, girls and boys. How are you? Hola, niñas y niños. ¿Cómo están? I'm fine. Thank you very much. Yo estoy bien. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este repaso rápido con R de Rigoberto. Yo soy Rigoberto. Con R de repaso rápido. Ahí está la R. ¿Sí la ven? La clase pasada, con la maestra Gaby, aprendimos cómo aceptar una petición educadamente. Por ejemplo, ¿quién me podría ayudar? Tú, tú que me estás viendo desde tu casa. ¡Imagínate que estás desayunando en familia! Tu papá podría decirte, ¿Puedes probar la mermelada? Entonces, podrías contestar amablemente, Yes, I can. Sí, sí puedo. Pero ahí no termina la cosa. Porque entonces, tú le podrías preguntar a tu mamá, Can I have a piece of bread? ¿Me das un pedazo de pan? Y tu mamá, que es tan amable y educada, podría contestarte, Yes, of course. Here you have it. Sí, por supuesto. Aquí tienes. Pero, ¿qué creen? Eso no es todo. Porque entonces, tu mamá o tu papá te podrían preguntar, Can you share with your brother? ¿Puedes compartir con tu hermano? Y tú, que también eres generoso y amable, podrías contestar, Yes, of course I can. Sí, por supuesto que puedo. And now, the full conversation. Can you taste the jam? ¿Puedes probar la mermelada? Yes, I can. Sí, sí puedo. Can I have a piece of bread? ¿Me das un pedazo de pan? Of course. Here you have it. Claro, aquí tienes. Can you share with your brother? ¿Puedes compartir con tu hermano? Yes, of course I can. Sí, por supuesto que puedo. Entonces, terminaron de desayunar felices y en armonía. Espero que les haya servido este repaso rápido con Rigoberto. I will see you soon. Hasta la próxima. Regresamos con la maestra Gaby. Can I have some? Gracias, Rigoberto. Yes, I can. Sí, sí puedo. Yes, of course I can. Sí, por supuesto que puedo. Muy bien. Así decimos que sí, educadamente. Pero, maestra Gaby, ¿qué pasa si queremos decir que no? Qué bueno que preguntas eso, porque precisamente de eso se trata la clase de hoy. ¿Cómo rechazar una invitación con educación? Existen ciertas frases que podemos utilizar para rechazar peticiones. Aunque hay muchas otras formas de decir que no de forma cortés, hoy vamos a empezar con tres ejemplos específicos. Sorry, I can't. Lo siento, no puedo. De las tres formas de decir que no, que veremos hoy, esta es la más sencilla y también la más directa. No proporciona ninguna explicación. Simplemente se rechaza la invitación. Maestra Gaby, ¿puede ayudarnos con algún ejemplo de cómo o cuándo podemos usar esta respuesta? Can you give us an example of how to use this response? Sorry, I can't. Lo siento, no puedo. Ok, I understand. We don't have time. Muy bien, entiendo, no tenemos tiempo. Vamos con la siguiente opción. No, Larisa, no entendiste. Ese era el ejemplo. Me preguntaste, can you give us an example, puedes poner un ejemplo, and I answered, y yo te contesté, sorry, I can't. Lo siento, no puedo. No te di ninguna explicación. Simplemente te dije que no podía. Ah, al decirme que no me podías dar un ejemplo, me pusiste el ejemplo perfecto. Te voy a dar otro ejemplo. A ver, imaginemos a un niño. Vamos a llamarle Luis. Le hace una invitación o petición a su hermana que se llama Valentina. Ok, Luis podría preguntarle a Valentina. Can you help me with my homework this afternoon? ¿Me puedes ayudar con mi tarea esta tarde? Valentina podría contestar, sorry, I can't. Lo siento, no puedo. Muy bien, con esta respuesta Valentina fue directa, no dio ninguna explicación, pero a la vez fue educada. Ahora sí, veamos la siguiente opción. I appreciate the invitation, but I can't. Aprecio la invitación, pero no puedo. Con esta respuesta agradecemos haber sido tomados en cuenta, pero de cualquier manera rechazamos la invitación. Can you give us an example? ¿Nos puede dar un ejemplo? Yes, of course, I can. Sí, por supuesto que puedo. Imaginémonos que Luis ya terminó su tarea y que quiere invitar a Valentina a jugar. Luis podría decir, do you want to play video games? ¿Quieres jugar videojuegos? Y Valentina podría decirle, I appreciate the invitation, but I can't. Aprecio la invitación, pero no puedo. Con esta respuesta, Valentina rechazó la invitación de Luis, pero con mucha educación. Haciéndole sentir que valoraba o apreciaba haber sido tomado en cuenta y aunque no le dio a Luis una explicación, le hizo saber que no era que no quisiera jugar con él, sino que no podía, aunque no especificó por qué. Exactamente, exactamente. Finalmente, tenemos la tercera opción. I would love to, but I have other plans. Me encantaría, pero tengo otros planes. Por mucho que la invitación me guste, hay otras cosas que no puedo dejar al lado y debo de rechazar la invitación. Veamos un ejemplo con estos mismos hermanos. Muy bien. Valentina podría decirle a Luis, do you want to watch a movie? ¿Quieres ver una película? Valentina podría decir, I would love to, but I have other plans. Me encantaría, pero tengo otros planes. Esta opción de respuesta es bastante clara. Valentina explica que aunque le gustaría ver una película, pero en ese momento no puede. Y además menciona la razón, es decir, que ya tenía otros planes. Pero como dijimos al comenzar la clase, las respuestas anteriores solo son tres ejemplos. Hay muchas otras frases que utilizamos para rechazar invitaciones o decir que no de una manera cordial. Y hoy les tengo una invitada muy especial que nos va a ayudar a descubrir cuáles son. Hola, profesora Gabby. Hola, Larisa. Hola, Alejandra. Bienvenida. Larisa, ¿puedes ayudarme con la maquina? Sí, puedo. Muy bien. ¿A qué tiempo? Gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. A mí también me da mucho gusto que nos acompañes, Ale. Gracias. Gracias. Maestra Gabby, yo me sé algunas otras frases que nos pueden ser de utilidad cuando queremos rechazar una invitación. Por ejemplo, Tal vez en otra ocasión. Muy bien. Me encantaría, pero ahora no puedo. Y como me gusta mucho jugar, se me ocurrió una idea. Puse las frases para rechazar cordialmente invitaciones en la rueda de la ruleta. Podemos jugar y la frase donde se detenga la rueda la usamos para representar una conversación. ¡Qué buena idea, Alejandra! Pues, vamos a jugar. ¡Juguemos! Usando las expresiones propuestas que Alejandra están en la ruleta, vamos a dar ejemplos de situaciones que pueden generar unas respuestas para que podamos seguir jugando con ellas. ¿Están listos? ¿Están listas? ¡Sí! ¡Ok! Gracias, me encantaría unirme, pero tengo que estudiar. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la pregunta que genere esa respuesta? ¿Te gustaría ver una película? ¡Muy bien! ¿Te gustaría ver una película? ¡Muy bien! ¿Quieren jugar otra? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos por otra! Me encantaría ir, pero tenemos que estar en casa. ¿Qué pregunta podrá ser? ¿Cuál podría ser? Podría ser... Would you like to go to the park? ¿Te gustaría ir al parque? ¡Oh! ¡Yes! Pero no podemos, tenemos que estar en casa. ¡Oh! Es verdad. De momento no. ¿Una más? ¡Sí! ¡Vayamos con otra! ¡Oh! Eso suena interesante, pero estoy muy ocupada. Esto suena muy interesante, pero realmente estoy muy ocupado. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la pregunta? ¡Ay! ¿Cuál podría ser, Larisa? Hay un nuevo documental acerca de ballenas. ¿Les gustaría verlo? ¡Oh! ¡Yes! Pero realmente estoy muy ocupado. That's sound interesting, but I am really busy. Gracias por proponernos este juego, Alejandra. ¡Me divertí mucho! Y ahora soy yo la que les va a proponer otro juego. ¿Les gustaría? ¡Sí! ¡Ok! Vamos a ver unas imágenes y a decidir si la persona está aceptando o rechazando la invitación. ¿Les parece bien? Vamos a ver una imagen como ejemplo. ¿Está aceptando la comida o la está rechazando? ¡Ay! Parece que la está rechazando, ¿verdad, Larisa? ¡Sí! 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 ¡Eso creo! Es interesante cómo viendo las expresiones de los demás podemos imaginar si esa persona está aceptando o rechazando una invitación. Se me ocurre un juego. Hagamos expresiones y los demás tienen que adivinar si aceptamos o rechazamos la invitación. Las niñas y los niños desde casa pueden participar tratando de adivinar también. ¡Great idea! ¡Muy buena idea, Larisa y Alejandra! Vamos a turnarnos haciendo diferentes caras y expresiones. Los demás deberán de adivinar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos con la primera! ¡Ay, sí! ¡Ya me estoy divirtiendo! ¡Ok! Pues, Alejandra, ponos el primer ejemplo. ¡Ah! Primer ejemplo. Yo creo, maestra, que está rechazando. Yo también. Yo también creo que ella está rechazando. ¡She's rejecting! ¡Very good! Ahora tú, Larisa. ¡That's your turn! ¡Te toca! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¿Qué pasa, Ale? Yo creo que ella está aceptando. ¡Very good! ¡She's accepting! ¡Ella está aceptando! ¡My turn! ¡Yes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está rechazando! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Very good! ¡Ahora tú, Ale! ¡Otra! ¡Otra! ¡Oh! 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 She's accepting! ¡Yes! ¡Está aceptando! ¡Very good! ¡Una última! ¡Carissa! ¡Oh! ¡Oh! Está rechazando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este juego estuvo muy divertido, Ale. ¡Claro! Les dije que nos íbamos a divertir con este juego. ¡Claro! Aprender es muy divertido. Por cierto, tengo una forma más en la que vamos a poder repasar el vocabulario que aprendimos en esta clase y en la anterior. ¿Y cuáles? Me encanta aprender jugando o jugar aprendiendo. Aquí tengo una lista de palabras. Solo que, como las traía en mi mochila, las letras se desordenaron un poco. Las voy a anotar en el pizarrón y ustedes deberán ordenarlas para formar una palabra. ¿Están listos? ¡Sí! ¿También ustedes? Ok. El juego se llama Unscramble the Words o Desenreda las Palabras. Las voy a escribir para que podamos tratar de adivinar cuáles son estas palabras. Es el problema de traerlas en la mochila. Son muy traviesas las letras y se desacomodan. Menos mal que no salieron corriendo. ¿Qué dicen? Esa es una palabra de las que estuvimos trabajando. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser? Creo que ya sé cuál es. ¿Cuál es, Ale? ¡Sorry! ¡Muy bien! La primera palabra es... ¡Sorry! ¡Sorry! ¿Quieren que ponga más palabras? ¡Sí! ¡Sí, por favor! Ah, ya esta está más difícil. Teacher, I think the word is... ¡Acept! ¡Acept! ¡Very good! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sí están todas las letras ahí? ¡Claro! ¿Una más? ¡Sí! Creo que este es más difícil. Este está difícil, ¿verdad, Ale? ¡Ah, claro! Los voy a ir poniendo cada vez más difíciles. Yo creo que... ¡Naylee! ¡Decline! ¡Decline! ¡Very good! ¡Sí! 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 ¡The word is decline! ¡The word is... ¡Decline! ¡Sí! ¡One more, teacher! ¡One more! ¡One more, one more! ¡Ah! ¡Ah! ¿La tienes, Larisa? ¡Mmm... ¡Mmm... Tengo más, pero estas ya están muy difíciles! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Queremos intentarlo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Uy! Esa sí es una palabra larga. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé! ¡Lo sé, lo sé! ¡Puedo decirla? ¡A ver! ¡Es... ¡Invitation! ¡Invitation! ¡The word is... ¡Invitation! ¡Eres muy inteligente, Ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que he aprendido mucho aquí en estas clases! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! Última, para que repasemos el vocabulario y también recordemos su significado en español. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, sencilla! ¡Una sencillita! ¡No sé cuál! ¡Yo la sé! ¿Cuál es? ¡Good! ¡Good! ¡Very good! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Vamos a ver las palabras! ¡Ja, ja! ¡La primera! ¡Sorry! ¡Sorry! ¡Sorry significa... ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡La siguiente! ¡Accept! ¡Accept! Eh... ¡Maybe... ¡Acepto! ¡Aceptar! ¡Aceptar! Y lo contrario sería... ¡Decline! ¡Declinar! ¡Declinar! ¡Muy bien, Ale! ¡Excelente! ¡Maybe! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Invitation! ¡Invitación! ¡Invitación! ¡Could! ¡Podría! ¡Podría! ¡Muy bien! ¿Qué les pareció el juego? ¡Me encantó! ¡Sí, Ale! Oiga, lo hicieron muy bien, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pero, Maestra Gaby y Ale, I have bad news! ¡Los tengo malas noticias! ¿Qué pasó? ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por invitarme! ¡Gracias por invitarme! ¡I had a lot of fun! ¡Me divertí mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Alejandra! ¡Fue un placer tenerte con nosotros! Y gracias a todas las niñas y niños que nos ven desde casa. Espero que hayan aprendido mucho y que se hayan divertido tanto como nosotras. No se les olvide que pueden ver esta clase las veces que quieran a través de internet. ¡We will see you again soon! ¡Nos vemos pronto! Hasta luego, Maestra Gaby y hasta luego, Ale. ¡Hasta luego, Larisa! ¡Muchas gracias, Ale! ¡Gracias a ustedes! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Gracias, no, gracias de inglés. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta la próxima! Pero antes, ¡a movernos un poco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hemos llegado al final de su clase. ¿Les gustó? Déjenme contarles algo. El inglés nos permite conocer más a fondo la cultura de otros países. Al aprender un idioma nuevo, podremos tener un acercamiento mayor a sus habitantes y a sus tradiciones. Y, por supuesto, hacer muchos amigos nuevos. Les aseguro que todo lo que estamos aprendiendo aquí les va a ser de mucha utilidad en el futuro. Por hoy es hora de despedirnos de Aprende en Casa 3. Pero pronto nos volveremos a encontrar aquí. ¡Hasta pronto! Y síguense cuidando. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413, con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa. ¡Aprende en Casa.cep.gov.mx! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!